Y dice... Y fue la reportera, fue el concepto de quién estaba con él y de quién era su Dios. Entonces cuando llega, dice... Cuando llega, las cartas, este hombre empieza a buscar a Dios. Y en un día, como hoy, después de siete días buscar a Dios, a Dios viene a despertar de Dios en la calle Azusa. De tal manera que allí inició la iglesia de Dios, del Evangelio completo. ¿Por qué inició la iglesia de Dios del Evangelio completo? ¿Por qué Evangelio completo? Porque volvieron de nuevo los bautismos en el Espíritu Santo. Volvieron de nuevo las sanidades. Volvieron de nuevo los milagros. Y volvieron de nuevo las expulsiones de los demonios. Yo no sé por qué la iglesia se asusta.